La Feria Berriozábal está de vuelta. 17 de enero, Orquesta Típica. 18 de enero, Águilas de Chiapas. 19 de enero, Tropirroyo. 20 de enero, Elefante. Así es la vida, no es caprichosa. 21 de enero, Carlos Macías. Del 17 al 21 de enero, Feria Berriozábal 2020. En honor a San Sebastián Mártir. ¡Te esperamos!